Oh, yo quiero comer nueces, pero cómenle lejos de bla, 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 bla Hola Hola amigos de... Hola, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro, ya Bueno ¿Cómo están? Yo bien Yo bien, ustedes, María, aquí estamos con los cuentes O sea, nadie Ya, hoy día vamos a mostrar cómo comer nueces ¿Cómo comer nueces? ¿Y por qué vamos a responder esta pregunta tan estúpida? Porque esta estúpida, miñacala, quería comer nueces ¿Y por qué? Porque lo va a perseguir en las noches, ¿ok? Ya, entonces las nueces son una especie que vi en cautiverio Pero, con este martillo, vamos a hacer las pedazos y comer unas pobres Así que... Acompáñenos, por favor Bienvenidos a Animal T. H. Producción Vamos, vamos, cámaras Bueno, ya llegamos a un lugar donde hay una especie Unas pocas especies, así que... Martillo Vamos a ir a matarlos ¿Y usted, Nuez, acepta a Nuez como su legítimo esposo? Acepto ¿Y tú, Nuez, aceptas a Nuez como su legítima esposo? Acepto a Nuez como su legítima esposo? Adiós Adiós Acepto a Nuez como su legítima esposo